Políticos imputados en España se pueden cifrar en unos 300 y de ellos depende su futuro inmediato. Pueden dimitir por decisión propia o por presión, eso hacen algunos. De renunciar a la alcaldía de Sabadell. O pueden mantenerse en su cargo si así lo deciden, la ley les ampara. Pero a partir de ahora no va a estar en su mano decidir. El ministro de justicia ha reaparecido con otra medida y esta dice así. Vamos a establecer la posibilidad de que el juez inhabilite una habilitación como medida cautelar a cualquier cargo público desde el momento en que sea imputado o encausado. Es decir que, y ponemos ejemplos, José Blanco, imputado, sigue en su escaño. Si la medida ya estuviera en vigor, un juez decidiría si lo mantiene o le inhabilita de forma cautelar. Eso sí, ese mismo juez podría suspender la inhabilitación y regresar a su cargo. Lo mismo pasaría con Oriol Puyol. Son casos muy recientes, pero la alcaldesa de Alicante está imputada y ahí sigue. También el de Murcia o el de Lugo. No tengo por qué dimitir ni lo voy a hacer. La ley de enjuiciamiento criminal será modificada. También se agilizarán los procedimientos con un límite de tiempo a la duración de los sumarios.